Ahora vamos a ir un poco más específicamente a nuestro tema, que es básicamente cómo gestionamos las capas, pero a su vez el ordenamiento en las capas, en la estructura de las capas, es algo que facilita mucho el trabajo y es conveniente hacerlos. Luego, si tengo un modelo, yo elegí un modelo pequeño y además muy elemental como para que uno pueda seguir el proceso. Los resultados no son, como renderizado, no son tan lindos, ¿no? Nada lindo, diría. Pero bueno, entonces, primero creamos las vistas. Si yo tengo esta propuesta, donde lo rojo sería el volumen, tendríamos que tener una caminería o algo que recorra el edificio a su alrededor y el espacio verde. Pensando en esos elementos, posiciono con el mouse o también, si quieren, van acá a opciones de cámara, definir cámaras, y puedo ajustar, por ejemplo, la distancia focal. Si quieren, lo trabajamos en ventana grande. Y en última, para que sea mejor, a ver, no, acá no se, bueno, algo se ve. Una vez que uno tiene una vista definida, esto ya también lo saben, es aplicando acá en el botón guardar, crear la vista. Esto es importante porque nosotros tenemos un archivo, como a ustedes ya les está pasando, un archivo bastante pesado y muy lento en su trabajo. Entonces, definir la vista hace que uno, para la renderización y documentación de mi edificio, uno pueda trabajar lo que se ve en esa vista, solamente lo que se ve en esta vista. Y una de las alternativas que tenemos como modo de trabajo es, una vez creado esa vista con todos los elementos, es guardarlo al archivo con ese nombre. Yo tengo acá guardado un archivo que se llama conjunto todo, o sea, todo el conjunto está guardado en un solo archivo. En ese conjunto hice el modelado, el agregado de bloques, todos aquellos detalles que me permitan transmitir y documentar el conjunto. De ese conjunto generé las vistas, vistas para hacer renderizado, vista perspectiva, vista sector, etcétera, etcétera. Pero antes he visto cuáles son las capas que no se van a ver en esas vistas y lo salvé con ese nombre. Después le voy a seguir explicando cuando lleguemos a ese archivo. Entonces, una vez creado esa vista, tengo que pensar si, cómo se va a ver, cuáles son, ustedes tienen ya modelado balcones, ventanas, etcétera. Yo acá solo tengo volúmenes ciegos. Entonces, lo que hice es hacer el paso anterior donde definí por capa a los materiales. Puse sólido, vidrio, piel, piso, por ejemplo, un plano de fondo y un piso, que en este caso sería este, y el césped. Una vez que yo separé las capas, de acuerdo a la superficie y al material, que son estas que están en color, el rojo, el verde y el blanco, son distintas capas del bloque que les mostré hace rato. Y allí voy a aplicar el material, en este caso son todas texturas, como para facilitar el trabajo. Seleccionamos acá, vamos nuevamente a textura, y acá vamos a seleccionar un material sólido. Por ahora, solamente vamos a repetir una vez, acá en esta ventana de mapeado. Y voy poniendo en renderizado, para poder visualizar el vidrio. Es la misma forma que lo hice en el modelo anterior. Acá aplico el material, o en este caso una textura también. Y se ve transparente justamente porque le di transparencia en el panel de opciones básicos. En piel, tengo acá opciones de piel. Una es esta, otra es esta. Pongamos una. Podríamos aplicar un piso. Y el piso, fíjense que yo quiero seleccionar, cuando se trata de superficies anidados, o en este caso caras, de volúmenes anidados, en un bloque, yo lo quiero seleccionar a eso y no van a poder. No van a poder. Entonces, para eso tengo que volver a ingresar al bloque. Miren, en este caso, que es una capa que no está anidado, yo selecciono la capa. Entonces, también es el modo de saber a veces qué cosa está anidado dentro del otro. Entonces, para eso tengo que entrar al bloque. Y acá voy a hacer vista sombreada. A ver. Está lenta la máquina, yo estoy sufriendo con eso desde ayer. Del bloque B. Esta. Y ahí recién puedo ver que pertenece a la capa sólido. Para esta creo que está del otro lado. A ver. O acá. Esta pertenece a la capa piel. Entonces, esa es la única forma de saber qué objeto pertenece a qué capa de material. Y ahí uno tiene la idea de que están anidados, ¿no? Sin embargo, entonces, vuelvo a repetir, cuando lo tenemos sin anidamiento es mucho más fácil. Bien. Sí. ¿Por qué uno se puso la capa de la boca escala sin la capa de la boca escala? ¿Cuál? ¿Esta? ¿Esta decís vos? Lo que pasa es que estas, estas, ¿ves dónde está? Todo este bloque, todo este conjunto de bloques, está en la capa predeterminada. Y este color que se ve es de la capa predeterminada. A su vez, de esa capa predeterminada donde están anidadas los bloques, muchos han trabajado así. Todo está en la capa predeterminada dividido por nombres, o sea, las capas son nombres de los bloques. C1, A1, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar de allí al material? Podemos hacer una copia y redefinir las caras de esos bloques con un nombre de material. Como hicimos acá, una cara de un bloque o dos caras de un bloque en una estructura de capa por material. Para no interferir con el modelado, ustedes copian las capas, pero lo que hacen es redefinirlo por material. O generan otra capa solamente de material y van definiendo o relacionando los bloques o las caras de esos bloques con los materiales. Que es esa parte de la que yo estoy explicando. De cómo modelar eso, tienen miles de opciones, no miles, pero bueno, vimos varias opciones en clase. Entonces, de acuerdo a cómo han trabajado más o menos, yo trato de ajustar cómo puedo trabajar con materiales. Una de las formas sería esta. Una. O sea, seleccionar la cara. Y definirlo por capas de materiales.